Hasta la semana epidemiológica número 13 se han registrado 7 casos de dengue en la isla de Cozumel, de los cuales 3 son hemorrágicos y 4 clásicos, así lo informó Martín Loriano Velo, jefe de la jurisdicción sanitaria número 2. Cabe mencionar que la cifra es un tanto preocupante, dado que solo durante el 2010 fueron un total de 10 casos de dengue los que se registraron en la insula. Son 8 casos, de los cuales uno es importado de progreso, los cuales están bajo control, ya se mandaron gente para nebulizar el día de hoy, prácticamente estamos haciendo las acciones necesarias para que este brote no crezca, y están haciendo acciones tanto en las casas como en los alrededores. El entrevistado mencionó que en Benito Juárez no ha habido un incremento significativo, pero dijo que se mantendrá el combate para prevenir más casos de dengue. Pues prácticamente no ha habido aumento, pero tenemos que reforzar las acciones para abatir este número que nosotros tenemos, aquí en Benito Juárez, es otra de las áreas donde más hay problemas. Por lo que respecta a Isla Mujeres, Lázaro Cárdenas y Tulum, prácticamente no tenemos casos, donde tenemos que reforzar y solidaridad, donde tenemos que reforzar es Cozumel y Benito Juárez. Cabe recordar que en Quintana Roo, durante el 2010, se presentaron 1.200 casos de dengue, de los casi 3.000 que se esperaba que hubiera, y fue durante los meses de junio, julio y agosto cuando se dio el principal repunte de esta enfermedad. Con imágenes de Javier Rodríguez, informó para Notivisión, Alejandro García.